Hola, ¿cómo andan? Aquí vamos a los outlets. Bueno, ya llegamos. Vamos a ir a comprar algo que los niños necesitan para el regreso a clases. Ya saben. Así que aquí venimos. Acá viene Pekín. Ya despertó. Acá viene Angie. Sí. Ya viene Angie. Anda acomodándose. Venían dormidos. Se quedaron dormidos. Nos queda como una hora. Sí, más o menos una hora, ¿verdad? Pero con el tráfico hicimos más, yo creo. Había mucho tráfico. Yo creo porque la gente empieza a regresar de vacaciones y eso. Sí. ¿De qué te ríes? No me te ríes. Ay, yo pensé que estabas a ríes. Es el sol. Las blusitas que ocupa Angie. ¿Quieres ir al baño? Sí, pero ¿dónde está? Tú hasta allá. Ah, entonces no espero. Mira por qué. Bueno, aquí está la Prada. Nada más lo malo que uno tiene que estar haciendo filas. Es lo único que no me gusta de aquí. Que en algunas tiendas pues tienes que hacer fila. La Polo. Yo quiero verlas de una de las botitas, toda la que estuviera. El perrito. ¿Es el aguchi? ¿La cambiaron de lugar? A ver, vamos a ir al perrito. Perrote. Mírenlo, qué chistoso. Vamos a entrar aquí a Gucci. A ver qué vemos. Acá estamos formados para apagar. Hay mucha gente ahorita. Esa sí la puedes usar. Entonces agarra, ya para no buscar en otra tienda, que agarre dos de la misma, de cada una, para que tenga limpia. Y vamos a apagar ahorita unas blusitas para Angie, para la escuela. Nada más el código de la escuela puede llevar blanca, gris, azul y ¿qué otro color? Negro, ¿verdad? Bueno, la azul parece negra. Bueno, vamos a ver aquí. Ya casi terminamos con las compras del regreso a clases. Nada más nos faltan los zapatos de Angie. Vean ya, ya cada vez ocupan menos personas para hacer las cosas. Ya esa máquina prepara el café. Mira, ahí tiene su nombre. Así se llama. Mira el otro ya haciendo. Ya trae ahí la leche. Mira. Mira, ahí va a ser una figura. Mira. Arrimate. Mi corazón. Qué ole. Se ve rico. Vamos a agarrar uno. Ya, nos está agarrando. A ver, ya se lo va a dar al cliente. Ay, está muy lleno. A ver. Ya. Vamos a comprar uno. A ver. Un cappuccino. ¿Qué quieres, mi hijo? ¿Cappuccino? Un panela latte. Mira, cómo anda tirando el café, el otro y todo. Y lo anda lavando. A ver, vamos a agarrar. Un cappuccino. Un cappuccino. ¿Tú quieres un cappuccino? Sí. Uno. Ya me va a preparar el café, el cappuccino. ¿Cómo agarra la taza? ¿Cómo agarra el vaso? Y lo pone acá. Ahí. Mira, le pusieron unos ojitos. Mira, ya está el café. Ahorita la cremita. Luego, luego lo ponen a enjuagar, irá. Ok. Como una persona, eso es. No, ya la muchacha ya nomás le rellena. ¿Cómo se llama Jarvis? Pero otra, Amanda. ¿Amanda? Sí. ¿Este se llama cómo echarlo? Pero ahí vas a echar la leche calientita. Ya te lo va a menear para acá, irá. Vean, así salió en forma de corazón. Vamos a probarlo. No está rico, pero está bien fuerte. ¿Perete? Oh, realmente? Pibe. También vas a comer assez de los escuelos. Bien, pizajate. Pizajate. Pensé ahí en el escu Mirror. Esto es muy muy divertido. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Nele, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Es unha de session y tú. Vamos a probar la mañana så succeed. Vamos a probarlo. Unaérie se completa. ¡Suscríbete! ¿O es donde dice tu papi? ahorita ve la dirección hasta allá abajo, hasta el otro ya venimos ya compramos nada más sepa que le falta la mochila Pero es allá mañana Ya, vamos Yo me ingento Muy rápido Me ingento Luego, luego Así que bueno Ok Venimos a un restaurante coreano Que aquí cocinas todo El macarrón Mira que esto tiene Toma Pruébalo ¿Eso es que son chips? ¿Como tortillas? ¿Esto es como tortilla? Sí, tienes que agarrarte a un side No, esto no es tortilla ¿Quién sabe qué va a hacer eso? Esto no es tortilla No, ¿qué va a andar habiendo aquí tortilla? A ver Deja que caliente bien esta Tati, prueba esto Está bueno No sé, a ver Pruébalo Pruébalo, pruébalo A ver ¿Qué es? Está bueno El chile está bueno A ver Bueno Está bueno Bueno, es primera vez que venimos aquí ¿Qué es? Como lechuga Es como lechuga ¿Y esto qué será? ¿Crebado? Pues sí, mija Todo se come A ver, vamos a echarle de todo ¿Van a echarle de todo? Sí Y la A ver Pero ayúdenme Ve y agarra tú el otro Ahí va Bueno, aquí vean Aquí ustedes se cocinan en medio a esta parrillita Te traen un montón de cosas Este es pepino Este es brócoli Y la verdad esto no sé cómo se llame Este es arroz Y aquí otra cosa que tampoco sé Y esta es a sopa de tofu No se vayan a quemar Y vamos a probarla porque también Somos nuevos en este ambiente de De ese restaurante que nunca habíamos venido Mi hijo, yo creo que alguno ya está ¿Por qué al este? A ver ¿Te gustó Andy? ¿Cómo está la carriza? ¿A ti, mi hijo? Sí Un saludo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 일단走feed ¿Por qué? Estornado ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Ahora Más 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 Esta sopita es de tofu, está muy rica, es como enchilosita. Eso me gustaron, eso que está muy bueno. ¿Sabes a qué sabe? Este sabe al espinazo. El caldito. Muchachos, vamos llegando aquí a la casa. Ya ni les grabé. Ay, como que se va, se pone borroso. Apenas llegamos ahorita, ya ni les grabé a Jan. Y ahorita vamos a ver una película. Ya me voy a quitar esta ropa, me voy a cambiar cómoda. Este para ver una película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!